Bueno, primer aniversario de la Fundación La Cumbre entre Todos. Bueno, felicitaciones Isabel y todo el grupo. ¿Cómo estamos? Gracias por estar. Sí, estamos cumpliendo un año. Lo cumplimos el 2 de agosto, pero bueno, hemos tomado todo este mes como el mes de la Fundación y con trabajos que los chicos empezaron a mostrar lo que han estado aprendiendo. El principal problema que ellos tienen es la lectura y escritura y la numeración. Entonces los maestros trabajaron con las letras, después con las sílabas, con las palabras y luego que ellos inventaran un cuento, contaran algo, una anécdota de su vida. Y entonces lo fueron escribiendo. Así fueron armando todo su libro. Por eso le poníamos a este evento de hoy Feria del Libro sin propuesta editorial. Porque la propuesta es de los chicos. Ellos son los que hicieron libros. Y vos viste que hay diferentes opciones. Hay libros grandes con los trabajos que son de los más chiquitos. Hay otros libros acá de sexto grado que es con índice, están todos puestos en un mismo libro. Hay otros hechos con papel maché y han hecho, esos son los del medio, los del segundo, tercero. Bueno, vos viste que son cuentitos muy chiquitos, pero es lo que ellos lograron. ¿Sí? Cuentos cortos. Cuentos cortos, exacto. Y bueno, y también el trabajo de los maestros de armar estrategias con juegos didácticos. Y juegos didácticos que los mismos maestros arman, ¿sí? Porque la verdad que si no, no sería muy costoso. Los juegos didácticos son costosos. Bueno, los maestros buscan en internet y los inventan ellos. Tenemos una niñita que está teniendo que leer en braille. Entonces, la maestra, como no tenemos la máquina, la maestra ha ideado lecturas con unos círculos con formas, ¿no? Con más superficie, con volumen. Bueno, entonces, de acuerdo a los puntitos, la niña toca y sabe, dice, es la letra A, o es la... Bueno, así está aprendiendo a leer. Es el trabajo de la maestra, entonces, de la docente, ¿no? Exacto, exacto. Mucho trabajo de los docentes. La verdad que ponen todo su corazón para hacerlo. Porque son niños, a ver, con muchos problemas de aprendizaje. No tenemos niños fáciles. Y tenemos psicóloga y la psicopedagoga que también trabajan acá continuamente con los chicos. Todos los jueves y viernes viene la psicóloga y la psicopedagoga. Los martes la fonoaudióloga. Así que, bueno, hemos querido mostrar lo que los chicos están trabajando. Es decir, festejarlo al cumpleaños, pero con trabajos de los chicos. Isabel, este es el primer aniversario del nombre de la fundación. Pero ustedes ya venían trabajando hace mucho tiempo antes, recuerdo, ¿no? Con chicos. Bueno, la pregunta es eso. ¿Nació de la pandemia? ¿Y cómo están ahora? ¿Cómo se sustentan? ¿Cómo están en estos momentos tan difíciles, no? Ay, sí. Son momentos muy difíciles. Si no hacemos eventos, tenemos socios benefactores, ¿eh? Tenemos socios que todos los meses pagan una cuota, la que ellos eligen. La cuota es de 500 pesos el mínimo y después para arriba lo que ellos quieran. ¿No tiene límite? Sin límite. Entonces, bueno, tenemos socios de todo tipo, el de 500 como el de 5.000 o, bueno. Eso nos ayuda mucho y completamos porque, a ver, ¿cuál es el único gasto que en realidad tenemos? Es la retribución a los docentes. Porque los docentes no tienen un sueldo, sino una retribución, porque es una tarea social. Esa retribución a los docentes es el único gasto en realidad que nosotros tenemos. ¿Y cómo hacemos para juntarlo? Con los socios benefactores y con algún evento que sí o sí tenemos que hacer en el mes para poder llegar a juntar la suma. ¿Cómo es que se viene ahora el próximo fin de semana? Claro. Por ejemplo, el domingo que viene que hacemos el té con sorpresas en el SIC. Que gracias a Dios tenemos todas las entradas vendidas ya. Bueno, eso, lo que recaudemos ahí con lo de los socios benefactores nos ayuda a pagar a fin de mes a los maestros. A los maestros, a la psicóloga, a la psicopedagoga. Y después para la leche de los chicos, porque terminan la hora de clase y toman la merienda. ¿A que funcionan todos los días? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Bueno, en la merienda no tenemos gasto. Porque, a ver, Sergio Tadeo nos da el pan todos los días, pan fresco para la cantidad de niños que viene cada día. La gente viene y nos dona té, mate, cocido. Es decir, no tenemos problemas, no tenemos gasto con eso. Ahora, en septiembre, el señor de la panadería que hay en la Tazano, que nunca me acuerdo cómo se llama porque es nueva. Bueno, nos va a dar facturas o creollitos. Un día facturas y el otro día creollitos para los chicos durante la semana para la merienda. O sea que el único gasto que tenemos es la retribución de los maestros y cuando hay que hacer un arreglo. Porque hemos tenido que arreglar el techo de los baños porque había humedad. Hemos tenido que arreglar la luz, cambiar algunos cables en una parte porque en todo no podemos de golpe. Entonces, todos los meses hacemos algún arreglito. Esto, recordamos, Isabel, esto es, pertenece a la comisión del barrio Sintonía. ¿Les alquilan o les prestan? No, nos, a ver, hicimos un convenio, claro, el 2 de agosto del año pasado hicimos un convenio. Bueno, no nos cobraban alquiler, pero nosotros nos ocupábamos de arreglar el edificio, de pagar el agua y la luz. Entonces, comenzamos, sí, con el arreglo del edificio, principalmente esto se inundaba, así que se hizo toda la cañería de agua nueva, se cambió en odoro, pintamos todo esto, porque todo esto estaba sin pintar y era otro color y caído el rebote. Bueno, pintamos. Ahora están esperando que se seque el techo del baño de los varones y nos van a pintar, vamos a hacer pintar los baños. Bueno, y así, de a poquito vamos arreglando esto. El pago del agua lo tenemos al día, así que bueno. ¿La municipalidad por ahí aporta también algo? Sí, la municipalidad, por supuesto. Nosotros, a ver, lo que necesitamos, por ejemplo, esa estufa que está allí, la municipalidad nos la ha cedido como préstamo, porque como tenemos problemas de luz, si ponemos las estufas eléctricas que nos donan, a ver, las estufas donadas son todas eléctricas, salta la térmica. Entonces, ahora nos prestó la municipalidad, hasta que pasen los fríos, esa estufa, entonces nosotros hay dos estufas eléctricas que podemos sacar y no se nos salta la térmica. Bueno, esperemos que anden todos bien. El fin de semana, el evento, como usted dice, que ya tiene todo vendido. Sí, gracias a Dios, sí. O sea que por este mes estábamos salvados para pagar a fin de mes los sueldos. El mes que viene hay que pensar en septiembre qué evento hacemos. No, gracias a ustedes.